¡Arráncate mi amor! Ya no se llama la brújula del espectáculo. ¿Cómo se llama? Este programa se denomina la Fiscalía del Espectáculo. Están todos en la corte, están todos yendo a declarar los culpables y no culpables. Señoras y señores, Pablo Lai así, a minutos de su sentencia, llegaba a la ciudad de Miami, a la corte más temible de la Florida. Pablo Lai, hoy, en este mismo, en esta hora, el jurado se retiró del recinto a decidir el destino de este actor mexicano que tuvo la situación de bajarse de su auto y pegarle a otro conductor vial. Y estamos, obviamente, ante su sentencia que, de cualquier manera, en caso de ser culpable, va a terminar abandonando como castigo este país, Javier, y yo creo que va a ser muy difícil de que vuelva a entrar, porque entraría su proceso de inmigración. Pero vamos a enlazarnos directamente con nuestra corresponsal desde Miami. ¿Cómo te encuentras, mi querida Mónica Mendoza? ¿Qué está sucediendo en este momento? Elisa, Javi, esto ha sido de infarto. Hoy empezamos la mañana con una negociación, un pedido de negociación por parte de los abogados de Pablo, pero que la familia no aceptó. Y entonces esto lleva a que el jurado, por fin, pueda ir a deliberar. Sacaron a tres jurados, que eran los que estaban por si acaso alguien faltaba, y ese testimonio lo tuvimos para ustedes, que lo van a presentar en unos minutos. Correcto. Mónica, impresionante que esté Ana Araujo haciendo el papel de la mejor esposa. Sí, son cosas que todos nos hemos quedado admirando, pero sí, se ven muy cercanos, se ve la familia toda apoyándolo, y ella en especial entraron a una sala especial como para cuando pensamos que se estaba haciendo la negociación, pero ahí he estado, al pie del cañón. Exactamente, recordándole al público que precisamente este programa sacó a la luz, más adelante lo vamos a ver, cuando ella misma declara que ya no es su pareja y pues en una situación que se la encontró en un paparazzi con otro señor. Muchísimas gracias, Mónica. Mónica, ¿cómo está el clima? ¿Cuál es tu veredicto como periodista que estuviste cubriendo para nosotros especialmente? Bueno, lo que todos acuerdan aquí es que el mejor testigo ha sido el video. Ese testigo no se puede inculpar, no se puede cambiar, no hay error allí. El video es el que está condenando a sí mismo a Pablo y eso es lo que preveemos que va a pasar, que va a haber una condena. Puede ser de hoy, hasta las cinco de la tarde están permitidos deliberar, puede ser que terminen antes, puede ser que terminen... Si se pasan de esa hora, puede que sea el jueves en la mañana, pero no creemos que eso se extienda tanto. Por favor, quédate con nosotros y haremos un breaking news en el momento en nuestro canal de YouTube, también en el de AMAS, en cuanto sepamos el veredicto. Muchas gracias, Mónica. Muy buena cobertura. Les estaré informando. Gracias. Bueno, fuerte. ¿Quieren ver el jurado alternativo? Eran tres, fueron descartados a último momento para que no entren a hacer el veredicto, que ya son el jurado estable que va a dar la sentencia. ¿Pero cuál es su opinión de estas personas? Bueno, estas personas salieron y Mónica los agarró y les preguntó cuál hubiera sido el veredicto si hubiera estado ahí en este recinto de deliberación. Alvis fue muy duro. Si tú hubieras sido parte del jurado final, si tú hubieras sido parte del jurado final, ¿qué decisión hubieras tomado? Yo iba a decir que era culpable. ¿Por qué? Porque yo vi que la trompa era innecesaria porque ya la víctima estaba moviéndose, alejándose de Pablo y no tenía arma ni no tenía ninguna amenaza a su vida de Pablo. ¿Cuáles eran las percepciones de los otros miembros del jurado? No sé si, porque nosotros no podemos hablar del caso hasta el final. O sea que si tú hubieras estado escogiendo en el final del jurado, ¿te hubieras dicho, es culpable? Sí. Definitivamente. Sí. Bueno, iba a hablar con ellos primero a ver las decisiones de ellos, pero yo estaba más inclinado a culparme. ¿Por qué tu decisión era culpable? ¿Por lo que viste? ¿Por el trabajo de los abogados o de los fiscales? Más por el video que nada más. Porque vi que ya la situación estaba más o menos bajo control y Pablo fue corriendo hacia la víctima para meterle la trompa. Claro. Bueno, muchas gracias, Aldrin. Gracias. ¿Cómo lo vale? Aldris. Lo puedo decir en argentino, Lisa, el video lo mata, Pablo. O sea, lo destroza porque el video es muy... Ya se había calmado la situación. Pablo va a golpearlo después que se había calmado la situación. No era necesario ese golpe. Y hay que recordar que hay un video nuevo, porque ese video, pues todo mundo lo vimos, y vimos precisamente esa acción. Pero también hay un video nuevo que se estuvo presentando durante el juicio. Pero sepan ustedes que otro de los testigos, bueno, perdón, jurado suplente, que se descartó es el señor Steve, un señor norteamericano. Y vamos a ver su opinión, si coincide con alguien. Adelante. ¿Crees que Pablo Lyle será culpable o no culpable? Pero bajo tu percepción. Obviamente no tengo manera de saber el verdict alternativo, pero tengo la inclinación o la suspición de que se encontrará culpable. Bueno, al final fue muy claro, dijo QT, también opina que es culpable. Un gringo y un cubano. Va a ser bien difícil para que tenga una... Sería un milagro. Y hemos visto a Pablo Lyle pidiéndole a Dios, encomendándose a Dios, pero sería un milagro si saliera inocente. O sea, no aceptó la familia del señor, la negociación, la jueza tampoco, para arreglar con la fiscalía. Bueno, denle dos años y no sé, hacemos algo o no sé. Cómo arreglar, no negociaron. Pero vamos a... Este programa fue el programa que más descubrió las cosas más importantes de Pablo Lyle en estos últimos tres años. Y esta es nuestra crónica. Estamos en condiciones de confirmar que la mujer que él eligió en el altar frente a Dios, Ana Araujo, definitivamente abandonó a su esposo Pablo Lyle y se separa, deja a su hombre y lo abandona en su peor momento. Ana Araujo y Pablo Lyle están separados y en plan de divorcio confirmado. ¡Se terminó! Y en exclusiva les vamos a presentar las imágenes, mi querido Javier, con su nueva pareja. Se trata de nada más y nada menos del exfutbolista y comentarista de Televisa Univision Marcrosas. ...prendido que iniciar algo aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a estar lista. Esto lo sube ella el domingo, pero cuando damos la noticia nosotros antier el lunes y sacamos el video que prueba con las manos en la masa y todos los planes que tienen, lo baja, lo quita de sus redes. Araujo había abandonado en el peor momento de su vida a Pablo Lyle. Yo era de que las fiestas yo feliz que Pablo, mi exesposo, fuera del centro de atención. Mi exesposo fuera del centro de atención. Dios mío, pero está clarísimo. Más que claro y aquí lo más delicado para mí, Javier, es que, bueno, puede existir la posibilidad de que ya se unieron o por conveniencia es lo que están diciendo al jurado, si no sería una mentira porque aquí vamos a escuchar cómo ella en este podcast confirma y se refiere a Pablo como su expareja. Adelante. O sea, yo era de que en las fiestas yo feliz que Pablo, mi exesposo, fuera del centro de atención. Mi exesposo fuera del centro de atención porque yo feliz de estar atrás, ¿no? Y que él fue al social y de repente tener que ser yo la que está a cargo de la gente, la que tiene que dar la cara, resolver las cosas, le humilla mucho. Digo, a ver, Elisa, además, digamos, si Anaraujo se separa porque no aguanta la situación y se vuelve a México y se queda recluida con sus hijos o tiene una vida tranquila, pero se la pasó de rumba. Los amigos de Anaraujo aseguran que no paraba de estar todas las noches en rumbada en restaurantes, bares y si no lo creen, véanlo porque este es el único programa que tiene las imágenes de Anaraujo de rumba, como dicen los cubanos, divirtiéndose con otro hombre que no era Pablo y con quien es hoy su pareja, el señor Cross, bueno, este comentarista deportivo, Mark Crossas, Elisa, que trabaja en Televisa, comentarista deportivo, pero además se los vio bailando, comiendo, en restaurantes, en conciertos, se fueron a todos los conciertos. Lo que pasa, Javier, esto me recuerda a la esposa de este dueto Chino y Nacho, ¿por qué? Porque se casaron con hombres guapos, ricos, famosos y cuando llega la tragedia, ahora sí que unidos para siempre en las buenas y en las malas, no procede con todo mundo. Humildemente, esta es nuestra opinión, obviamente no estamos en el lugar de ella, pero pues es lo que demostró, Javier. Sí, claro, claro que va a estar ahora en este momento ayudándolo porque es el padre de sus hijos y no va a abandonarlo, aparte ya deben estar como amigos, pero no se vale. Y él quedó en una posición muy triste, ¿por qué? porque tenía, él estaba viviendo en el departamento del cuñado, por eso es que en algún momento salió de vivir de ahí con el cuñado, aunque no tenía el permiso de la corte. Teatro, puro teatro. La A13, por favor, para que vean cómo los amigos argentinos que le recogieron, pues nos dimos cuenta nosotros que ya no estaba con el cuñado. Ahí está. Bueno, ese es un lugar en una zona, no es muy linda de Miami, es el Miami de San District, una zona donde hay talleres mecánicos, garage, hay warehouse, bodegas, es una zona peligrosa en la noche. Ahí atrás, ahí atrás de este bondi, dormía Pablo Lai en un sillón, entre motocicletas y autos viejos y autos para arreglar, y esquí, dormía Pablo Lai en ese lugar de unos argentinos que le dieron cobija, los conocemos perfectamente, yo los conozco quiénes son, le dieron cobija para que, cuando el cuñado ya no lo aguantaba más en la casa, fue este señor, el dueño de este lugar, con otros amigos más que lo ayudaron, le dieron un poquito la posibilidad de que se entretenga vendiendo café, digamos que lo ayudaron y le dieron hospedaje. Pablo estuvo en la calle, digamos, en el sentido de que el cuñado no lo aguantaba más y dormía literalmente en un sillón entre motocicletas. Esta es la realidad de este hombre que nadie mostró hasta hoy. Pero Elisa también, hay una canción de la Lupe que se llama Teatro, puro teatro que usaba Almodóvar, vamos a ver el teatro de Ana Araujo por favor en el día de hoy en el juicio tocándole la cara a Pablo Lai de una forma, bueno, rezando también, ahí está, se olvidó de la rumba y la discoteca, ahí está, teatro, puro teatro. A ver, esto está hecho a propósito o no sé, que quiere mostrarle al jurado o a la jueza a Ana Araujo con estas imágenes que no son necesarias. Pues cuidado porque si todas estas imágenes donde tú declaraste que ya no era tu pareja, ok, pueden estar unidos en el momento del juicio, ¿por qué? Pues porque tienen hijos en común, pero... preguntó claramente, Javier, el día de ayer, son pareja y ellos se presentaron como pareja. Terrible. O sea, esto es una gran mentira, Ana Araujo y Pablo Lai no están juntos, ella tiene otro hombro. Señoras y señores, vamos... Tenemos un upgrade de lo de Pablo Lai. ¿Qué está sucediendo? A ver, nuestra corresponsal nos dice que los miembros del jurado han hecho su primera solicitud solicitando cinco copias adicionales de las instrucciones del jurado, presumiblemente, para que no tengan que compartir una hoja de papel mientras leen el lenguaje preciso en ella. ¿Quiere decir que pidieron una copia para cada uno? ¡Opa! No están entendiendo las instrucciones, parece, del jurado. O sea, que no entiendo nada. O sea, no las está entendiendo quién, la gente de la defensa, el jurado. Aparentemente no está entendiendo las instrucciones. ¡Uy! Se va a hacer larguísimo esto. No sé qué pasa, señores, pero acá está... ¿Por qué no antes de cortar le marcamos a Mónica para ver qué es lo que hay? Sí. ¿La pueden poner a Mónica a ver si puede? A ver si puede atender. A ver si es que puede o le marcamos de por aquí. A ver, que le marquemos de por aquí. ¿Le marcas tú o le marco yo? Sí, le marco. Vamos a ver si Mónica nos puede decir algo más antes de que... Pero si es que llega a dictar la sentencia el día de hoy, haremos un breaking news aquí en YouTube comadres para que estén pendientes. ¿Te parece, Javier? Sí, claro, por supuesto. Porque esto está... La sentencia va a ser en horas, o sea que supongo que más tarde estén pendientes nuestras redes porque va a haber noticias, va a haber novedades. Ah, no... Ay, Elisa. Que no puede pasar de las 4.30 en haber novedades porque hoy es Yom Kippur. Es un día muy, muy sagrado para la comunidad judía y para muchos cabalistas, así que no sabemos si esto se va a adelantar por esta situación, pero las cortes... Mañana no abre las cortes. Mañana tampoco abre la corte. No, entonces sería para el jueves si no hay sentencia hoy, el jueves, porque hoy, mañana no hay actividad en Yom Kippur. Fíjate que Mónica debe estar dentro de la corte porque no contesta. Y pues bueno... Yo me iría con la foto de Pablo Lai y la de Ana Araujo tocándole la cara, porque me parece que esta foto refleja un montón de cosas que nosotros venimos trabajando, Elisa, con mucho esfuerzo de que esta mujer lo engañó, lo abandonó, dijo que se habían separado. Aquí hay un punto que no nos cierra en nuestra mirada con respecto a este caso. Por lo menos a mí me llama la atención ¿qué alianza, qué convenio hicieron ellos como pareja o expareja para ayudar al juicio? Claro, ¿será que de nuevo están juntos? ¿Será que un revuelto? ¿Se acercó a perdonar esa aventura que tuvo ella? Si fueras Pablo y salís libre y te volvés a México, ¿volverías con Ana Araujo? Yo, si fuera Pablo no, porque en los momentos malos cuando Pablo ha estado sin poder salir del departamento, acuérdense que él nada más puede ir a hacer ejercicio ahí mismo en el departamento, en el gimnasio, o sea, no tiene y a un servicio religioso y que no tenía trabajo viviendo de arrimado con el propio cuñado y ella se va con esta persona, yo la verdad no la perdonaría si fuera yo Pablo. ¿Tú? No, 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 porque el amor se muestra en los peores momentos, cuando todo está bien, cuando todo está lindo, está perfecto, pero realmente para mí Ana Araujo no estuvo a la altura verla de rumba mientras su esposo, el padre, sus hijos, el matrimonio, para eso no te cases, porque el matrimonio es un juramento ante Dios, entonces realmente no se vale. Como tampoco Natalia Araos, que la vi Elisa que está ahí disfrutando haciendo skater por Miami cuando su ex esposo y padre de su hijo está viviendo una situación horrible que va de güey, dejen ver a Chino Miranda, su novia. Seguimos contando los días, desde el día sábado ya se le sacó la cuarentena negra y puede ver a sus familiares. Otra vez que la novia no puede ver a Pablo. Ah, digo, perdón, a Chino, bueno, los dos están en una situación muy terrible. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.